Y hacer este ejercicio de aterrizar estos objetivos a nivel mundial, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya en nuestro territorio. Nos hemos priorizado cuatro. El primero es ponerle fin a la pobreza. Nosotros tenemos indicadores, brechas bastante grandes, sobre todo en el tema de educación. Los habíamos puesto eso. El otro es el tema de ciudades sostenibles. ¿Por qué? Porque si vamos extendiendo solamente la frontera agrícola y vamos también los terrenos que sean más urbanizados cada día, entonces eso va generando mayores problemas a las ciudades. ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Cómo vamos nosotros a mirar? El otro tema fue fauna y flora terrestre, porque nosotros en la Amazonía somos ricos en flora, casi el 80% del territorio de Napo es como tiene recursos naturales. El otro tema que nosotros lo pusimos es igualdad de género. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades. Y aquí en Napo nosotros tenemos el 6%, casi el 7% de... 7 de 10 mujeres ha sufrido violencia. Entonces el tema de violencia también nos hace que una persona se pueda desarrollar y pueda generar las mismas oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!